Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la ciudad de Miami, porque la ciudad de Miami aprueba acoger un gran premio Fórmula 1 y bueno, los diferentes actores necesarios para llevar a cabo el proyecto ya realizaron una votación que tuvo un buen resultado por una amenidad y bueno y bueno, seguramente en 2019 como ya se estaba prediciendo en los últimos días finalmente la ciudad de Miami estaría muy cerca de albergar un gran premio Fórmula 1 el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao